¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Gente, hoy aparte de toda la movida rocambolesca de los millones de descargas También tenemos cositas referentes a las guachitas Que iban a salir en la versión japonesa, que salen mañana Un banner de... un banner mañana, ¿vale? Mañana banner, no sé ni hablaría gente, lo siento Pero un banner de solo guachas, ¿vale? Vuelven a cambiar un poquito el formato Este formato ya lo teníamos creo que en 2019-2020 Que el banner de agosto era banner de solo guachas Que solo y únicamente podían salir guachas Pero luego cambiaron a el sistema de sacar un banner carnival Durante esta época, con Rage x2, bla 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 Pero los Featureds eran guachas Entonces, volvemos otra vez atrás Volvemos otra vez a banner solo guachas Por lo tanto, va a estar bastante, bastante potente El tema de, bueno, casi sacar a Bulma, bla 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 Pero no venimos aquí a hablar de eso Venimos aquí a ver a los personajes Venimos también aquí a comentar qué es lo que hacen Y a comentar también los Ezas, ¿vale? Que es algo bastante, bastante potente Así que, al lío gente Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Suscribiros al canal y esas cositas También comentaros, chavales Comentaros, 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 comentaros De que este banner que sale literalmente mañana día 17 a las 10 de la mañana Horario de Españita Con E mayúscula, gente Nosotros lo deberíamos de tener para octubre Siempre y cuando que respeten el timing de los años anteriores ¿Vale? O sea que se viene un octubre un poco loco Con Turles, el LR Y este banner No sé bien bien cómo lo van a hacer, la verdad A lo mejor no sale Turles Yo me espero Trunks para después de los millones de descargas en la versión global Y demás, ¿vale? Entonces, no he visto absolutamente nada de los personajes Salvo que es la guacha esta Vamos a llamarle Draculina, ¿no? Y a esta, y la 18 con el outfit este de vaquera, ¿no? Entonces, tenemos los Ezas estos Y tal Vamos a chequear si está en la wiki Que la traducción del Gores me mola Pero, pero prefiero Prefiero, prefiero este formato, ¿no? Así lo puedo ver y comparar mejor Obviamente, la wiki, gente Ah, pues vamos a tener que chequear Bueno, igualmente Control al T Y así podemos comprobar un poquitín qué es lo que hace, ¿vale? Tenemos aquí a Oceano Shenron ¿Ok? Líder de 130 ¿Vale? De 120 pasa a 130 Pasiva, aquí más 3, ataque y defensa más 150 Le suben un 30% Perfecto Eh, ganó una adicional ataque y defensa más 100% Y tiró una adicional superataque Si el enemigo tiene el ataque y la defensa bajada ¿Vale? Que esto ya lo tenía, pero Una adicional ataque y defensa más 60 Y tiró una adicional superataque cuando, ¿vale? O sea, que esto se lo suben a un 100% Ok, el personaje ha cambiado muy poquito Eh, ataque efectivo contra todos los tipos Y 70% de stunear al enemigo atacado Bro No ha cambiado el personaje Es el mismo ¡Es igual! ¡Inserten meme de Fallagor! Gente, es literalmente igual Es el mismo personaje Eh, lo guapo Que tiene aquí el Greatly Races Defense Que le va a ayudar bastante Antes tenía un Greatly O sea, tenía un Races Defense Pues nada, es un Greatly Pero literalmente es igual El personaje es igual Eh, sube un 30% Sube un 40% Y luego todo lo demás Es Super Battle Road Killer Y demás ¿Vale? Pues bueno Ok Una lástima Luego Vamos a por la Lounge ¿Vale? Vamos a por la Lounge Que la deberíamos de tener Por aquí Ok Vamos a ver que es lo que hace Eh, también Esto es un personaje Que es Super Battle Road Killer Totalmente No me espero que vayan a cambiar Mucha cosa Así que a ver el lío Líder de 130 Exactamente igual Con el Super Ataque Eh, Lowers Greatly Lowers Attack y Defense Greatly Races Defense Ya está Con esto ya está basada Con esto ya está basada Con esto ya está basada Greatly Races Defense Ya está basada Perfecto No tengo No tengo ni necesito leer nada más Porque creo que además Tampoco ha cambiado Ataque y Defensa 120 Ataque y Defensa 150 Tira Eh Ah, a ver Tira dos ataques adicionales Cada uno tiene alto chance De convertirse en Super Ataque Ok Vale Esto no se lo han cambiado Esto es una pasión Totalmente aparte Ki más 3 Una adicional de Ataque y Defensa Más 120 Bien Se lo doblan aquí Dicen Pop Por dos Eh Y alto chance De tirar un crítico Durante siete turnos Desde que empieza La batalla Vale O sea que esto sería Esto Alto chance De tal crítico Tal Ok Esto lo han juntado Ki más 3 Una adicional de Ataque y Defensa Un alto chance Ah no Esto es simplemente El chance de crítico Vale Este Ataque y Defensa Más 120 Es como Como este Desde el principio Vale Es algo que va aparte Ok ¿Qué más? Eh Gana una adicional de Ataque Más 100% Y sella el enemigo Super Ataque Cuando hay otro personaje Pepe y Gals Vale Vale Ataque más 100% Que no lo tenía Perfecto Gana una adicional de 30% de chance De tirar un crítico Si el enemigo está sellado Perfecto Vale Pues esto no viene de lujo Porque esto ni existía Vale Muy bien Muy bien Vale Bueno Está bien Está bien No sé O sea Es un personaje Que si Por ejemplo Para el Omega Shenron Va O para el Shin Shenron Va a doler Porque todo lo tiene Post super ataque Todo lo decente Pero bueno Va a estar Está ahí ¿No? Vamos a decir Que está ahí ¿No? Está bien Está bien ¿Qué más? Vale Ok No lo puede leer Perfecto Vamos a ver entonces Las animaciones Vamos Que no las he visto Gente Vale Aquí está la guacha Aquí Vamos a ver Esta vaina No sé ¿Ves que el ratón Como que popea De golpe en otro lado? A ver la 18 Es que no me acuerdo De esto yo No me acuerdo De esto Ni del traje este Literalmente Ni me acuerdo Cuando se lo pone Y esta guacha ¡Ujo! ¡Draculina! Me pilla del pelo ¡Hostias! Comunista ¡Y a la olla! ¡Está loca! Bueno Ok ¿Alguien se acuerda De cuando se pone Este traje En la Android 18? Porque yo recuerdo Hasta 18 O sea Yo recuerdo El traje De las perlitas De la 18 Pero no Este la verdad Vale Pues vamos a chequear Que es lo que hace Se llama Mamba Ok Pepe y Gals O extrema GL Ki más 3 Uy O extrema GL Hacía tiempo Que no ponían cositas De estas Cuidado ¿Eh? Ki más 2 Ataque y defensa 150 Con un adicional De defensa Más 100% Cuando tiene un superataque Está bien Ha decidido Adicionar Ataque más 500 Y tira un crítico Y durante Vale En el equipo O sea Hay un personaje STR Hostia Que guapo ¿No? Me mola esto ¿Eh? Grayley Races Defe Durante 4 Turnos Uy Esta que hable Dos veces Let's go Vale Está bien Pepe y Gals Earthlings Y Battle of Witch No entran GT bosses ¿Vale? O sea Ese relleno De tal Vamos a ver aquí Ah Dice que no confident Vale Pues Start of the turn And defense Attack Y defense On super 180 Vale Pues entonces Esto de 150 Es 180 Vamos a ver Pepe y Gals O extreme STR Tal Ki más 2 Ataque y defensa 150 Que será 180 Gana un adicional De ataque y defensa Más 180 Cuando tira un superataque Medio chance De esquivar el ataque Enemigo Muchas gracias Marcus Muchas gracias jefe Por la suscripción Está ahí ¿No? A ver que había dicho aquí Vale Lo del superataque Solo Vale O sea De 180 y 180 Medio chance De esquivar el ataque Enemigo Gana un adicional De ataque más 180 Y chance de esquivar Más 18% Si hay 4 Más pepis Gals Categoría O si hay un Si hay un personaje Físico enemigo Ok Ataque efectivo Contra todos los tipos Durante 6 turnos Después de esquivar Un ataque Uy no está mal Greyly Reyes Ataque y defensa Un turno Supremamente Va a machar El enemigo No está mal El problema es que Si hay 4 o más Pepe y Gals Aparte de este personaje O sea que mínimo Te piden 5 Bueno No es tan mal Rellenazo Que flipas No tiréis Vale Los que jugáis A la versión japonesa Gente Quien tira Pringao Vale O sea literalmente Si alguien tira Que lo notifique Necesitamos detectar A ese tipo de gente Vale Espereis Chavales Que os haya mola El video Eso obviamente Coña Vale Espereis Que os haya mola El video Y no os olvidéis De dejar un pedazo De like De flama Nos vemos En la siguiente Gente Chao Chao Chao